en el estudio de Ahora Noticias a Sandra Corona Padilla, quien es candidata de la coalición Todos por México a la Diputación Federal por el Tercer Distrito. Candidata, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Muchas gracias, Mario, muy bien, gracias. Qué bueno. ¿De qué forma la ha estado recibiendo la ciudadanía? Muy bien, fíjate que iniciamos en el mes de mayo, ya nuestra segunda gira por los municipios. Tú sabes que es un distrito muy grande, 28 municipios, pues prácticamente nosotros tenemos la intención de recorrer todas las comunidades y bueno, en ese sentido, nosotros estaremos visitando ya por segunda vez los municipios y bueno, la verdad es que las personas me han aceptado bien, tienen pues sobre todo la confianza en una mujer joven que pues ha sido consistente sobre todo en su carrera política y eso le genera confianza a la ciudadanía. Ellos me han dicho que están cansados más de lo mismo y yo estoy convencida que mis contrincantes representan más de lo mismo y Sandra Corona representa un cambio generacional en la política. Candidata, ¿en qué consiste la propuesta sobre la creación de una universidad digital que ha hecho durante sus giras en el Tercer Distrito? Sí, mira, bueno, la universidad digital tiene como intención firme que ningún joven se quede sin la oportunidad de ir a la universidad, es decir, que pueda estudiar la educación superior. ¿Qué generamos con esto? Bueno, que los jóvenes puedan estudiar y puedan trabajar al mismo tiempo, que eso es algo fundamental. Sabemos que la universidad pública en Tlaxcala pues es costosa, muchos jóvenes pues se quedan sin esa posibilidad de estudiar una carrera universitaria, nosotros consideramos que Tlaxcala tiene que avanzar como nunca antes, sobre todo en el tema de la conectividad, queremos que haya internet en todos los lugares de nuestro estado y algo importante es que también nos permite hacer convenios con universidades de otros estados de la república, pero también con universidades que están en otros países. Candidata, también has planteado que desde el Congreso de la Unión impulsarás créditos a la palabra. Muy bien, Mario, mira, los créditos a la palabra son un esquema que permiten activar la economía en nuestras regiones. ¿Qué queremos con esto? Bueno, prácticamente reconozco y sabemos que las mujeres somos el orgullo de Tlaxcala, así lo siento, yo las veo trabajando en los toques de puerta, las veo en pequeños negocios y necesitamos darles esos elementos que les permitan en algún momento generar este esquema de crédito que las capacite para que en algún momento puedan acceder a programas estatales o federales que fomentan el emprendimiento, pero no nada más es el caso de las mujeres, también es el caso de los productores, de los campesinos que muchas veces no tienen a tiempo los insumos necesarios para iniciar su cosecha y que estos créditos les permitirían estar a tiempo y sobre todo pues generar esta productividad. También a todos los empresarios, yo sé que hay pequeños negocios, que hay muchas personas que tienen o que cuentan con un oficio y que necesitamos darles estos elementos, un crédito que sea la palabra, que sea en tres fases y que si comprueban que tienen esa capacidad de pago, podamos prepararlos para que sean un esquema de microempresarios, porque es necesario, necesitamos activar nuestra economía. ¿Qué hay con los escolares y sobre todo con los maestros? Claro, bueno mira, en esta legislatura, en esta 62 legislatura, pudimos cumplirles a los padres de familia y también cumplirle a los niños y a las niñas. Imagínate, hoy en día a partir del siguiente ciclo escolar, los niños en educación básica van a contar con ese uniforme escolar gratuito. ¿Qué promovemos con esto? Una causa, una causa que la tenemos desde 2013. Sabemos que debemos de fortalecer a la escuela pública, sobre todo con el tema de la gratuidad y también de evitar la discriminación. Por eso considero que al presentar la iniciativa de los uniformes escolares gratuitos, estamos beneficiando con un granito de arena a la economía de las familias, pero también sabemos que el gobierno está cumpliendo. Los maestros, los maestros en Tlaxcala y en todo México últimamente se les ha exigido mucho, pero también les debemos mucho porque se la rifan todos los días, dando clases, formando a los futuros ciudadanos y ciudadanas. Sabemos que no es sencillo, pero fíjate que los candidatos de la coalición Todos por México le apostamos a ir hacia adelante, a tener reformas que nos garanticen que nosotros podamos revisar qué es lo que ha salido mal, pero también lo que ha salido bien. En ese sentido queremos dotarlos de herramientas tecnológicas porque sabemos que la tecnología todo el tiempo está cambiando y también ellos necesitan computadoras, necesitan internet en sus centros de trabajo para que hagan bien su trabajo todos los días, pero también para que se capaciten y se profesionalicen. Candidata, ¿algo más que quieras agregar? Hacer la invitación para que me puedan seguir en redes sociales. Estoy en Facebook como Sandra Corona, en Twitter como arroba Sandra-Corona, es un medio que nos permite debatir y por supuesto, ¿por qué no hacer también la invitación a las candidatas del Frente y de Morena a que podamos tener un debate? Considero que es importante que tenemos tiempo para también poder hacer nuestro planteamiento de cómo queremos ver a Tlaxcala y en ese sentido considero que el debate siempre es un ejercicio que fortalece la democracia. Agradezco la visita de Sandra Corona Padilla, candidata de la coalición Todos por México a la Diputación Federal por el Tercer Distrito. Gracias, Mario. Candidata, gracias. Muchísimas gracias.